Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estamos en la sala de médicos comunitarios. Es impresionante cómo está llamando gente para pedir turnos en video chat. Hay gente de Santiago del Estero, gente del Chaco, gente de Tierra del Fuego. Impresionante. Recordemos que, o vamos a reforzar un poquito, un poco, en que nos focalizamos en función al tratamiento del pánico, del ataque de pánico, que como bien planteamos, implica tener de base, previamente, un trastorno de ansiedad generalizado. No es que el pánico viene porque tiene ganas y porque quiso venir. El pánico viene porque es precedido por un trastorno de ansiedad generalizado. El tratamiento que estamos planteando nosotros parte desde la interdisciplinariedad. Estamos trabajando con un clínico, con un psiquiatra y con un psicólogo clínico. Esto es, el abordaje psicológico parte de la terapia racional emotiva comportamental, o TREC, llamada como TREC. Es muy efectiva y no son las típicas terapias donde el paciente se eterniza meses y meses y meses, todo lo contrario. Lo que queremos es ayudar al paciente en un periodo de tiempo relativamente corto. Acompañado con la psicoterapia, muchas veces viene la farmacoterapia, moderadamente, para que el paciente comience a bajar sus niveles de ansiedad. Y muchas veces la parte clínica, porque la ansiedad también nos puede llevar a tener trastornos gastrointestinales, trastornos de hipertensión, aunque le falta mentira. Vienen todo el problema que genera el trastorno de ansiedad generalizado y el pánico. O sea que, bueno, un poco el planteo de nuestro tratamiento es integral. Y muchísimas gracias a la gente que está confiando en todos nosotros. Te hago recordar, soy el doctor Moya, director de Podemos Ayudar. O sea que, bueno, cuando nos quieras llamar, podés comunicarte, ya sea por un videochat o por una consulta presencial. Los quiero mucho. Chau.